La Universidad de Guadalajara inició la implementación del Sistema Universitario del Adulto Mayor en el Centro Universitario de la Costa Sur. Claudia Diané Baca Gaviño, responsable del SUAM en el CUC Costa Sur, explicó que el objetivo del programa es brindar a las personas mayores de 60 años oportunidades de aprendizaje, desarrollo y recreación. Señaló que el Sistema Universitario del Adulto Mayor no es un programa meramente de capacitación o de instrucción, sino un sistema que busca rescatar el conocimiento y las experiencias de las personas mayores. Los cursos y talleres que se ofertarán en el SUAM abarcarán temas como cultura, salud, ciencias sociales y artes. Además, se realizarán actividades lúdicas y recreativas para fomentar la convivencia intergeneracional, brindando la oportunidad para que las personas mayores se mantengan activas y productivas. No es solamente, como lo decías hace un momento, darles un curso o que vengan a estar aquí una o dos horas escuchando quizá a un profesor. Se trata de compartir experiencias, se trata de ofrecer actividades que les sean atractivas para resolver sus problemáticas cotidianas. Esa es una parte, pero también generar esta actividad lúdica de que nos ayuden compartiéndonos sus experiencias, de que ellos se sientan escuchados, de generar una dinámica incluso de que dentro del campus ellos vean a los chicos, los estudiantes que están en los pasillos y los alumnos. También vean a los adultos mayores que ahora van a estar formando parte de estas actividades. El sistema universitario del adulto mayor tiene un historial de éxito con alrededor de 6 mil egresados en sus primeros 10 años de existencia. Inicialmente implementado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, este sistema se ha extendido a otros centros universitarios. En el Q Costa Sur se planea continuar expandiendo el sistema en futuros ciclos académicos y a sus diferentes sedes, ofreciendo una variedad de cursos y actividades dirigidas a este sector de la población, que de acuerdo con las estadísticas va en aumento. La población de adulto mayor va en crecimiento. Aquí en la región, en Jalisco, Autlán, El Grullo, la estadística nos la comparte la maestra Ana María, nuestra rectora, es una aproximada de 9 mil adultos mayores en una población de dos ciudades medianas. Y lo tomamos en cuenta a las dos ciudades, porque, bueno, prácticamente somos esta relación tan sana metropolitana, ¿verdad? Pero es importante y por eso para ella es tan trascendental impulsar este sistema, porque no solamente son las estadísticas del estado de Jalisco en general, sino también de nuestra población. Nosotros vamos también aumentando estos porcentajes. Los cursos inician en septiembre, son gratuitos y no se requiere la compra o inversión en materiales, tampoco grado académico. UDGTV, Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán, Antonio Díaz.